¿Cómo están amigos de Mundo Global? Aquí siempre informando con las últimas noticias del acontecer mundial, empecemos. La defensa rusa, revela que los bombarderos estratégicos de Estados Unidos, B-52H, practicaron ataques con misiles de crucero desde Estonia y Canadá, contra Rusia. Las tripulaciones de los bombarderos estratégicos, realizaron entrenamiento de uso de misiles de crucero aire-tierra, contra objetivos en la Federación de Rusia, desde el espacio aéreo sobre la parte central del Mar Negro y el territorio de Estonia, ha declarado este viernes el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, el coronel general Sergei Surovikin. De este modo, el alto mando castrense, ha denunciado que los bombarderos estratégicos estadounidenses de tipo B-52H, practicaron el 28 de agosto, ataques con misiles de crucero contra Rusia desde Estonia y Canadá, durante las maniobras bautizadas como, Alie de Sky. Durante los ejercicios militares, indica el general ruso, un total de cuatro bombarderos B-52H sobrevolaron los territorios de 28 países europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los bombarderos estadounidenses, durante sus vuelos sobre los países europeos, estuvieron acompañados por 40 aviones tácticos de 12 países de la OTAN, ha asegurado Surovikin, para después destacar que, Rusia no estuvo al tanto de la planificación exacta de los vuelos, y solo fue notificado el 21 de agosto sobre la celebración de las maniobras vía canales diplomáticos. Asimismo, ha señalado que a Rusia le notificaron que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estará practicando tareas de estabilidad estratégica y la demostración de las capacidades de las fuerzas nucleares, a fin de disuadir a un agresor potencial de atacar al país norteamericano y sus aliados. Los recientes vuelos de los B-52 estadounidenses en Europa, no se han desarrollado sin que se registraran incidentes. El mismo 28 de agosto, dos cazas rusos modelos UCOI-27 interceptaron un Boeing B-52 Stratofortress estadounidense, que se aproximaba a las fronteras del país euroasiático mientras volaba sobre las aguas neutrales del Mar Negro. Gracias por visitar, Mundo Global.